¡Gracias! Pulsarnos y mantenernos levemente en el aire, atrapar enemigos y objetos con nuestra lengua y, evidentemente, lanzar huevos a modo de proyectil, por lo que os sentiréis como en casa a poco que hayáis jugado a alguna de las aventuras anteriores del personaje. Como novedad, el apuntado a la hora de disparar nuestros huevos es completamente manual. Esto quiere decir que cuando vayamos a lanzar alguno, podremos mover la mirilla con total libertad por la pantalla para colocarla en el punto exacto que queramos, algo que no es un cambio casual, ya que responde a una cuestión de diseño al permitirnos estampar nuestros proyectiles contra objetos y enemigos que se encuentren en planos de profundidad distintos del nuestro. Lejos de quedarse en una mera anécdota, esto es algo que se utiliza de forma activa y que consigue potenciar enormemente la exploración, aumentando la interactividad con el entorno hasta un nuevo nivel. Esto nos lleva a hablar de otro de sus grandes puntos fuertes, su diseño de niveles. Una vez más, se ha apostado por crear fases totalmente diferentes en las que siempre nos presentan nuevas mecánicas, lo que da lugar a un título variadísimo y sorprendentemente equilibrado que hace todo lo posible para evitar que nos aburramos. Muy pocas veces alcanza la brillantez de los mejores del género, pero el nivel suele ser muy alto, dejándonos con un producto totalmente disfrutable y recomendable. Además, no es nada corto y si queremos hacernos con el 100% vamos a tener que echarle un buen número de horas. Llegar a los títulos de crédito es una tarea que no nos llevará más de 8 horas, pero hay tantísimas cosas por hacer que la cifra se puede disparar perfectamente a las 30 y 40 horas si lo que buscamos es conseguirlo todo, incluyendo misiones secundarias, coleccionables y las fases reverso, en las que tendremos que recorrer los mismos niveles desde el final hasta el principio, a contrarreloj y buscando tres puchitos. En lo que respecta a su apartado gráfico, tenemos ante nosotros uno de los juegos más bonitos y cuidados de la consola. Esta vez nos moveremos por un mundo hecho con materiales caseros, algo que se aprovecha de innumerables formas para crear todo tipo de originales estructuras y diseñar pantallas muy imaginativas. Todo esto es también posible gracias al buen uso que se ha hecho de Unreal Engine 4, dejándonos así con unos modelados realmente buenos, texturas logradísimas, unas animaciones que son una auténtica delicia para la vista y un rendimiento a 60 imágenes por segundo ejemplar. La resolución es variable, aunque siempre se las apaña para mostrarnos una imagen nítida y limpia en sobremesa, no así en portátil, donde todo se ve un poquito más borroso. Finalmente llegamos al punto más oscuro de todo el juego, su banda sonora. Nos resulta imposible de comprender que un título tan trabajado y con un diseño artístico tan mimado haya descuidado tantísimo su apartado musical, hasta el punto de poder llegar a estropear la experiencia. De las 20 canciones que componen su banda sonora, la inmensa mayoría son ligeras variaciones de su tema principal. Una composición machacona, estridente, molesta y con un loop cortísimo que nos martirizará a lo largo de toda la aventura. Al menos, los efectos sí mantienen un buen nivel y son variados y reconocibles. Yoshi's Crafted World es un juego de plataformas muy recomendable, variadísimo, divertido, ameno, entretenido y con mucho contenido para cualquiera con ganas de completarlo en su totalidad. Una pena que falles trepitosamente en su banda sonora, aunque siempre está la opción de bajar el volumen y escuchar algo que nos resulte más agradable mientras jugamos. Pero sea de un modo u otro, si os gusta el género, no deberíais dejarlo escapar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!